Pues empieza lo bueno amigos, vamos a ver en este vídeo cómo hacer Mobile First en tu página web. Bien, ya tengo aquí mi carpeta, ¿no? Aquí es donde tengo todo el proyecto, entonces me voy a crear un archivo nuevo que se va a llamar index.html y tienes que llamarlo así obligatoriamente porque esta es la página que busca cualquier explorador cuando entra a un sitio web, busca este archivo, el index.html aunque tú pongas por ejemplo google.com o jjvm.com se abre este archivo, ¿ok? Entonces, eso está en blanco, lo voy a abrir y ahí lo tengo, voy a poner esto en dos columnas porque quiero tener en el otro lado aquí el CSS. Entonces, bueno pues ya está, me vengo a CSS y me voy a crear mi archivo CSS donde voy a guardar pues toda la hoja de estilos, así que le voy a llamar design.css y ya está, perfecto, lo abro y lo pongo a este lado. Bien, pues ahora aquí como está guardado como .html, ves que aquí automáticamente se me reconoce como HTML, por eso si yo pongo HTML 2.5 tabulador se me crea el esqueleto. Esto es así porque tengo instalado Sublime Text y estoy utilizando los atajos. Tengo un curso completo en mi canal de cómo utilizar atajos en Sublime Text, más de 20 vídeos de atajos para ir más rápido. Ya está, este es el esqueleto HTML y aquí voy a tener el CSS. Voy a hacer lo siguiente para que ustedes vean algo. Voy a poner el body y le voy a decir que el background sea, por ejemplo, rojo. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es que mi archivo HTML lo voy a abrir con el Firefox para ver cómo funciona en un navegador. Y ahora esto se me está yendo súper lento. Bueno, mientras te explico algo, vamos a enlazar aquí los archivos, así que pongo link y la hoja de estilos y lo primero que voy a añadir es el normalize, que es lo que dije que iba a utilizar, así que le pongo aquí el normalize.css, porque estamos diciendo que lo primero que tenemos que asegurar es la funcionalidad y bien, ya está, ¿no? Con normalize. Ah, y también tengo que añadir el script de jQuery y entonces voy a poner aquí que el origen es igual a, pues todo esto, me voy a copiar este nombre porque es muy largo y no lo quiero escribir. Entonces, ahí está. Bien, ya tengo el script, ya tengo el normalize y ahora aquí lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a minimizar esto. A ver, espérense. Tengo aquí, perfecto, el Firefox preparado, así que lo más rápido va a ser que haga así, que lo arrastre en una nueva pestaña y aquí lo tengo. No tengo nada, ¿no? Esto lógicamente está vacío y está sin nada. Le he puesto que el body sea rojo, pero como no está enlazado, pues no se aplica. Ahí lo voy a poner, css, design, design, css. Y ahora sí, esto tiene que tener el body rojo, background red. Esto está mal escrito, por eso no se enlazaba. Bien, ahora sí, ahí está, el fondo rojo. Entonces, ahora vamos a hacer una cosita y es que te voy a explicar en qué consiste el Mobile First. Mobile First es tan sencillo como que aquí comenzamos todo a escribir cómo va a ser un teléfono. Y según va cambiando la pantalla y va aumentando el tamaño de la resolución de la pantalla del dispositivo, cambian las cosas, cambian los elementos. ¿Cómo se hace eso? Pues con arroba media screen, con arroba media screen, aquí estamos implementando, pues esta circunstancia nueva de la ventana y vamos a poner una condición que a partir de 480px, pues esto sea diferente. Entonces, voy a poner esto así. Vamos a poner que esto sea diferente. Entonces, si yo por ejemplo aquí el body, le pongo que el background sea verde, ¿qué significa esto? Que yo aquí actualizo y cuando aumento a los 480px se me pone verde. Esto ya sería, pues por ejemplo, el teléfono en horizontal, una tablet chiquita, por ejemplo, ¿no? Y si yo esto se lo cambio y le pongo 767 y 950, estas son las tres medidas con las que se hace el móvil móvil first. Esto es para tablets y esto es para pantallas de ordenador más grandes, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, vamos a ponerla así. ¿Qué significa esto? Que ahora vas a ver que estoy en un teléfono, estoy en una tablet, un teléfono tal y pequeño, un teléfono horizontal, estoy en una tablet y ahora estoy en la pantalla de un ordenador grande. Bueno, pues esto es móvil first, ya está, ya se ha aprendido móvil first. móvil first es acomodar aquí las cosas, lo que pongas aquí, el CSS original puro basic, el que se va a cargar nada más empezar, va a ser las características que va a tener la página cuando se vea un teléfono y todo esto es, después, para tamaños más grandes, lo vamos a poner que sea diferente y que se presente diferente, que los tamaños cambien, que los elementos se organizan diferente, pero todo esto lo vamos a hacer aquí dentro de las media screen, con los tamaños que hemos puesto 480px, 767 y 950, así de sencillo, o sea, esto es móvil first, ya está, ya se ha aprendido móvil first, así de claro, no tiene más. Ahora, todo lo que vamos a ver después, va a permitir el responsive design, que las cosas cambien según la pantalla, así que a partir de ahora, vamos a empezar a diseñar la página de inicio y la página de los vídeos, todo con responsive design, primero la funcionalidad y después le daremos el contenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!